En esta oportunidad en Publi 1 nos dieron la gran experiencia de poder generar un contacto y poder generar una experiencia que uno no puede tener antes y es estar al frente de un cliente real, en este caso Snickers y estar dispuesto y presto a todos los comentarios y todas las recomendaciones que le pueden hacer a uno porque eso es lo que realmente a uno como estudiante se le queda. Desde el concepto de la TUSA para la campaña Snickers fue un trabajo de día tras día, revisiones, aterrizar cómo íbamos a desarrollar la campaña y luego ahora estar en este proceso de presentación a cliente real es muy importante para nosotros como estudiantes porque nos enseña y nos lleva a desarrollar esa habilidad de cómo crear una buena campaña con una estrategia que funcione en el mercado entonces me ha sido una experiencia increíble y pues no, vamos por más. Siento que la experiencia fue bastante enriquecedora ya que logramos como saber cómo realizar ciertos procesos que uno como estudiante no tiene en cuenta, fue una experiencia donde analizamos marcas, donde creo que fue un constante proceso de apoyo con los profesores, con nuestros compañeros. Quiero agradecer especialmente al profesor Julián Perea por todo el proceso desarrollado con nosotros este semestre que al final para desarrollar la campaña pudimos aplicar todos los conocimientos que él nos brindó que esta es una experiencia inolvidable ya que es nuestra primera presentación pues ante una gran empresa conocida mundialmente. Tuve la gran fortuna y la oportunidad de dar un par de, primero que todo agradecimiento a los estudiantes por abrirnos este espacio y permitirnos asesorarlos en creatividad, en cómo presentan y me he llevado grandes, grandes sorpresas. Creo que esta universidad tiene un talento innato, lo tienen que seguir construyendo y aprovechando.